Hola, soy Alfonso Bravo. En esta ocasión quiero hablarte pues de que México hoy debe estar muy contento. Se ha acabado por fin este fin de semana los seis peores años en la historia moderna con un presidente de la república. Gracias a Dios ya se fue Peña. Se acabó el sexenio de la peor corrupción rampante. Se acabó el sexenio del crimen organizado haciendo lo que se le pega a su gana. Se acabó el sexenio en donde lo bonito era TV Notas y salir en la tele. Se acabó el sexenio del Big Brother. Se acabó ese sexenio que tanto daño le hizo a México. Adiós Enrique. No te deseo que te vaya bien. Ojalá y te procesen por ese pésimo gobierno que hiciste. Ojalá Enrique que le pagues a todos los mexicanos lo mal que hiciste. Cuando protestaste hace seis años dijiste que en México me lo premie o me lo demante. Y yo te lo demante. Fuiste el peor presidente. Amigos te recuerdo soy Alfonso Bravo. Sígueme en Twitter arroba poncho guión bajo bravo y en Facebook búscame como poncho bravo.